Las similitudes que AMLO tiene con Benito Juárez Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México el pasado 1 de diciembre para encabezar la denominada Cuarta Transformación del país, luego de que participó en las elecciones federales en 2006 y 2012 Tras su llegada al poder, AMLO ha mencionado en repetidas ocasiones que desempeñará un trabajo similar al que hizo el expresidente Benito Juárez Cuando Juárez estuvo en el poder trabajó para eliminar los tratos preferenciales o diferenciados ante la ley, ya que para él toda persona tenía los mismos derechos Para AMLO esta visión es prácticamente uno de los lemas de su administración, al margen de la ley, nada Por encima de la ley, nadie ¿Es posible que la similitud más notoria entre Alú y Benito Juárez sea el modelo de un gobierno austero porque ambos personajes renunciaron a los gastos excesivos en sus gestiones? Asimismo, AMLO ha dado a conocer la ideología que profesó Juárez Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz Lo anterior, luego de que AMLO precisó que México no intervendría en la situación política que se vive en Venezuela porque así está establecido en la Constitución Hoy en día, AMLO ha confesado que quiere pasar a la historia como lo hizo Benito Juárez Sin embargo, su sexenio apenas comenzó y quedan muchos proyectos y compromisos por cumplir Las similitudes entre AMLO y Juárez solo podrán ser recordadas por los ciudadanos en un futuro Pero ahora el tabasqueño tiene la oportunidad de demostrar por qué quería llegar a la presidencia AMLO sobre críticas de revocación de mandato, es parecido al desafuero de 2005 El lunes pasado en la conferencia de prensa matutín en Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso para no reelegirse en 2024 cuando termine su gestión al frente del gobierno federal Lo anterior, debido a que en los últimos días el tema de la revocación de mandato ha causado división de opiniones en distintos sectores de la sociedad El día de hoy en la denominada mañanera AMLO comparó las críticas sobre la revocación de mandato a las del desafuero en 2005 para que no aparezca en la boleta de 2021 por la consulta ciudadana que se planea efectuar En Palacio Nacional, López Obrador declaró Es algo parecido, guardadas las proporciones, a lo que me hicieron cuando me desaforaron No querían que yo fuera en la boleta de 2006, en el fondo eso era Inventaron que había yo incumplido con la decisión de un juez, que había yo violado un amparo Que había yo construido un camino para comunicar un hospital en contra de un mandato legal Asimismo, AMLO reiteró que no se reelegirá cuando termine su mandato porque aseguró que seis años serán suficientes para sentar las bases Crear el hábito democrático Erradicar la corrupción y mejorar la economía para que haya trabajo y bienestar para los mexicanos en territorio nacional López Obrador también planteó que la revocación de mandato se pueda aplicar a otros cargos De elección popular para que los ciudadanos decidan si tienen un buen gobierno o quieren un cambio El peso anda fortachón, AMLO se jacta por racha de ganancias frente al dólar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO Luego de que el día de ayer los indicadores mostrarán que ganó terreno frente al billete verde Durante su tradicional conferencia de prensa matutina AMLO fue cuestionado sobre la actitud de las calificadoras Y las evaluaciones que han realizado hacia el crecimiento económico del país Por lo que el presidente respondió que probablemente están analizando diferentes parámetros Olvidando la variable de la corrupción En palabras del presidente Puede tener una explicación Puede ser que ellos consideren otros factores No solo el aumento de deuda o el de producción Son una serie de indicadores Pero es muy extraño Sin embargo, AMLO aseguró que es curioso que las calificadoras dieron mala evaluación a petróleos mexicanos Cuando el sector financiero indicó que El peso mexicano tenía mejor posicionamiento contra el dólar al venderse a 18.91 unidades Por lo anterior, el presidente aprovechó para celebrar que el peso Estuvo fortachón Afirmando que alcanzó cifras que no había tenido desde octubre del año pasado Así lo mencionó AMLO Ahí en el mercado financiero una lectura distinta Se empieza a dar un cambio Por ejemplo Cae la calificación de Pemex Pero se fortalece el peso Ayer estuvo el peso fortachón Lleva tiempo y eso tiene que ver con una lectura distinta del sector financiero Finalmente, el presidente reiteró que el tema de la corrupción debe ser analizado por las calificadoras Ya que los empresarios nacionales Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos y tratados Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Y extranjeros lo toman en cuenta el momento de realizar acuerdos Gracias por ver el video.